Panamá vive en la mayor alza de la gasolina en los últimos ocho años, con precios que superarán el dólar por litro a partir de este viernes y con la perspectiva de que seguirán subiendo en los próximos meses. Así lo admitió Jorge Rivera, Secretario Nacional de Energía del país centroamericano. Estamos monitoreando el proceso, hay que recordar en Panamá los combustibles líquidos al consumidor final están regulados, tienen un precio tope desde el año 2008 y los componentes locales de ese precio en nuestro país tienen cuatro años que no se modifican, se mantienen fijos. El costo de los combustibles se ajusta cada dos semanas en Panamá, desde mediados de diciembre hasta la fecha ha aumentado alrededor de un 11%. Cada 14 días lo que está sucediendo es el reflejo de la variación del precio internacional al que importamos los productos. En este caso, la razón fundamental a nivel global es que la oferta no está podiendo acompasar el aumento de la demanda a nivel global por la recuperación económica producto de la vacunación a nivel global. A finales de octubre pasado, conductores del transporte público paralizaron el servicio y bloquearon calles en varias regiones de Panamá en rechazo al alza de los combustibles. Una semana después, el gobierno aprobó para el sector de transporte público un subsidio temporal al combustible y la revisión de ciertos incentivos para abaratar el costo de llantas y aceite de motor, entre otros, lo que evitó una huelga indefinida del sector.